El día de hoy, 21 de febrero, se conmemora, como cada año, el Día Internacional de las Lenguas Maternas y por ello hoy en la conferencia matutina se expuso la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una de las 20 iniciativas que envió el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. Y en pleno 2024, bueno, todavía hay muchas personas que desconocen que México es un país pluricultural y multietnico en el que hay 70 pueblos indígenas y el afromexicano, que existen 68 lenguas indígenas con 364 variantes, las cuales son habladas por 7.3 millones de personas en el país. Además, hay 23 millones de personas que se reconocen como indígenas en el país y 2.5 millones que se autodescriben como afromexicanas. Para avanzar en los derechos de estas poblaciones, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adolfo Regino Montes, explicó la iniciativa de Reforma de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual tiene por objetivo principal considerarlos como sujetos de derecho y no objetos de políticas públicas. Actualmente la Constitución y las leyes reconocen a los pueblos como sujetos de interés público, es decir, les da un trato de objeto. Esto así es tratado como objeto, sujeto de protección, de tutela y asistencia de las normas políticas y acciones del gobierno y de terceros. Ahora, de lo que se trata es que en la nueva iniciativa es que sean considerados como sujetos que tendrán capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y la sociedad. Este es el cambio fundamental que se está planteando, pasar de ser sujetos de interés público a ser sujetos de derecho público. Juan Regino explicó que este reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos implica que el Estado tenga ciertas responsabilidades y obligaciones con estos pueblos. A partir de estos derechos se establecen también en la iniciativa un conjunto de derechos y deberes, obligaciones para el Estado, en particular la de impulsar el desarrollo comunitario y regional. Hemos estado sobre esta base en este gobierno haciendo los planes de justicia. Inició allá con el pueblo yaqui, ahora tenemos 17 planes de justicia en todo el país. También el deber de asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, proporcionar servicios de salud adecuados a la cultura, a la lengua de nuestros pueblos, también garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación. Cabe destacar que esta reforma no fue hecha solo desde el despacho del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sino que es consecuencia de los diálogos que se tuvieron con las comunidades indígenas y afromexicanas entre 2019 y 2021. Es importante destacar que esta iniciativa de reforma constitucional recoge los resultados obtenidos en el proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrados del año 2019 al 2021. Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso, siguiendo esta premisa farista de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.